Audio Jumbo 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 Eso tira abajo ¿Tiramos ahí? Vamos Vamos Donde está Sauron han caído He visto caer uno He visto tres por lo menos no voy a coger la pista entonces No, ok ¡Arriba! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado arriba! ¡Estás disparando! ¡Uno a mano! ¡Cállamos! ¡Suscríbete! En la otra casa creo que hay uno, la que tenéis más a la derecha. ¿Esa que ha ido directo? Si. Pues a lo mejor a ese que ha cogido un casco. Oh, una mira por cuatro. Me chibi a Odla, me la pido. Tengo silenciador, compensador de S&G. Llevo M24. Pues le he cogido una casa que está loteada. Yo no sé si está loteada o algo. No sé. Yo llevo una M24 y una M4. Necesitaría curarla. ¿Tiene alguna arma buena por ahí? Aquí una M16 y una M4. Lo que hay aquí en el suelo. En la casa esta, la grande. Vale. En la parte de abajo estaba. Aquí donde estoy yo, donde te he puesto el punto. Ahí hay una M4. Un poco más para adelante hay una M16. Aquí hay una M16. Aquí hay una M16. Aquí hay una M16. Vamos a dar una espuñadura. ¿Empuñadura? No me acuerdo dónde dejáis yo una. A ver si coge la M4 o que haga alguna vez. Una M16. Un poco más para adelante hay una M16. Si, ahí se centra. Un poco más para adelante hay una M16. Bien. Un poco más para adelante de suelo. Un poco más para adelante. Vamos a hacer lo que vamos a hacer. Para eso. Un poco más para adelante. ¿Necesita algo más aparte de eso? ¿Dónde está el cuerpo ese que has dicho? Aquí tengo yo un cuerpo con una puñadura de ángulo, una M4, un punto de mira rojo Y balas del 5 Aquí hay balas del 5 y pocas El cuerpo está aquí en mitad de la escalera, ¿vale? Pero no he marcado Y aquí donde estoy yo hay una QBZ Es que me he cogido una QB1 Con balas del 5 La QBZ Nada más Tengo una M4 y una QB1 Aquí también hay QBZ ¿SMG queréis? No ¿Accesores de SMG? Nada, nada, yo nada más que necesito Tengo una QBZ La 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 QBZ ¿Qué pasa? No, la M4 la tengo completa, solo me hace falta compensador en vez de bocacha que me gusta más y compensador para la K-98 Estamos dentro de zona, si Se escucha lancha Me ha pillado lejos Se ve muy cerca Nada Pero no habéis matado ninguno Nada No sé por qué correr He llegado ya, no lo he visto ni la matrícula Este es lo lejos que he estado Oye, tú tenías ya mirado el 4, ¿no? Si Es que hay una por 6 Pues cogeme la porque me gusta más Es más para este potente Dime dónde está No, no, me quito porque no he pillado mucho Esto era el azul, a ver si está aquí al lado Lo he cogido Lo he cogido No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Aquí tienes chalecos dos Hostia si voy sin casco me cago en la puta Aquí tienes chalecos dos Llego el gorro este Si el chaleco lleva del dos Le necesito un casco Pues yo no me acuerdo ni donde habian del uno ¿Eh? No me acuerdo ni donde habian chalecos del uno Cascos del uno, querido Los colegas, me parece, lo han disparao' Los colegas me parece que lo han disparao' Vamos a subir un casco de lo que sea. Ahí he dejado un gancho de sedarro. Yo antes me he dejado un silenciador por ahí en algún sitio. Yo he cogido uno. Antes cuando he dejado un montón de cosas en el suelo, me he equivocado y lo dejé en el suelo. No sé, estaba ahí apartado. Aquí antes había un casco. Porque han dejado un gorro aquí. No sé. 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 En el puente hay gente Me he metido yo a uno, creo ¿Mitad de puente? No, a lo primero, en la izquierda Sobre dos, 75, 80 Vale, ya lo veo, ya lo veo Está cruzando rápido Me he visto como salía la sangre de la cabeza Y eso que no lo he visto realmente Yo le he dado a otro que está más atrás, va uno para allá Estoy recargando Le he metido, estaba pegado en el coche En el suelo el cabrón Ya no lo veo Ya no lo veo Ya no lo veo desde aquí Espera, me lo ha picado Pues yo le he metido un petardo Estaba escondido detrás de un camión Pero el problema es que no lo he tomado LOL Vale, lo veo arriba Bueno, hay que menearnos, eh Aurelio, la zona Aurelio, la zona No Estaba yendo para las casas Para allí había uno, eh He visto una cruzada La ha tumbado, ¿no? Sí Ha reventado Me cayó, eh Oye Aurelio, ¿el casco qué es? ¿A cuándo? Pues yo que sé Cuando encuentre uno Joder Estaba en la caja Estaba en la caja Esta es vuestra Si matáis a alguno Por favor No le deis en la cabeza Ah, muy bien Mirad, ¿Dónde? Jajajaja 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 Mira, si esta etiqueta Yo voy a dispararte en los huevos Que no te rompo nada Jajajaja 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 Estas puestas, estas puestas. Las casas esas van a hacer lo imposible. Ok. ¿Tenéis bombas de humo? Si. Pues las rocas de la derecha es una mala opción. ¡Gol! Aquí no, eh. Llevan dos, eh. Ahí, ahí. Eso ha caído directo, eh. Sí, queda uno. ¿Que esta es la mala izquierda o no? No es mirar ni en esta casa por si estuviera por aquí. ¿Qué? ¡Qué fuerte! ¡El adivino! ¿Cómo? Vale. No, no. No, no. No, no. No. Gracias.